Muy buenas gente, soy Zobionce, estamos en Zelda Tears of the Kingdom y os voy a enseñar cómo llegar hasta el santuario de Suari y completarlo, ¿vale? Para ello tenemos que dirigirnos al atalaje del cañón de Gerudo e ir hacia la cascada que tenemos justo aquí a la izquierda. Recuerda que se agradece muchísimo un abrazo de like, suscríbete al canal si no estás y activa la campanita que eso me ayuda muchísimo. A ver, para poder ir hasta este santuario es un poquito más complicado de lo que parece. Es decir, primero tendremos que llegar hasta aquí, tendremos que tener el atuendo Giga, es decir, todo el atuendo Giga para que nos dejen pasar. Y os voy a dejar en la descripción de este vídeo cómo conseguirlo, es decir, cómo conseguir las tres partes de este conjunto para que nos dejen entrar en esta puerta, la cual está ubicada justo aquí, ¿vale? Detrás de la cascada que tenemos aquí. Vale, este es el atuendo, os dejaré en la descripción cómo conseguirlo. Con este atuendo os van a dejar pasar. Ahí, abrimos la puerta. Centro de oficiales, Clan Giga. Vale, para ello también tendréis que hacer una misión con este señor de aquí, la cual yo ya he terminado y que también os voy a dejar en la descripción de este vídeo. El examen del Clan Giga, ¿vale? Os voy a dejar en la descripción también este vídeo. Una vez completado, os va a dejar pasar a la puerta trasera, que es donde está este santuario escondido. Por cierto, aquí también tenéis un cofre. Mandoble de vigilante. Perfecto, nos lo guardamos. Y aquí tenéis el santuario, gente. Vamos a entrar ya en él y vamos a intentar completarlo. La verdad que este santuario no sé de qué va ni lo he hecho antes. No sé si de ahí hay que hacer algo o si directamente nos da el premio. No tengo ni idea, así que vamos a verlo. Es la protección, ¿vale? Lo difícil de este santuario es llegar hasta él. Perfecto. Pues me parece correcto porque después de conseguir todas las tres partes del atuendo, más completar también la misión secundaria de ascender a oficial Giga, ya me parece suficiente. Vale, pues de este modo tenemos un santuario más, el cual está bastante escondido. Recuerda que se agradece muchísimo un pedazo de like, suscríbete al canal si no estás, activa la campanita y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!